Hola amigos, este en línea.com, estamos en Segurinfo 2019, el evento de seguridad informática que llega a Colombia para mostrar las tendencias de ciberseguridad. Usuario es una ONG que tiene raíces en Argentina de más de 35 años, somos miembros de la Organización de Estados Americanos, trabajamos mucho con los gobiernos de Latinoamérica y nos preocupa mucho justamente el tema de la seguridad de información, desde el año 2005 es que estamos batallando con este tema, tratando fundamentalmente y uno de los objetivos de Usuaria es concientizar sobre la problemática del tema y realmente llevar a todos los usuarios de la informática y comunicaciones el mensaje de que, lógicamente, Internet es una herramienta fantástica, grandiosa, pero tiene ciertos cuidados que hay que tener en cuenta. Háblanos sobre esos dos aspectos fundamentales que trató el evento en Colombia. Bueno, los aspectos fundamentales que trató el evento, justamente donde tuvimos mucho apoyo del BINTIN, del Ministerio de Tecnología y de Información de Colombia, que venimos trabajando con ellos hace muchos años, por más que cambien las autoridades en los periodos de elecciones, ellos están abocados a justamente tratar de reforzar el tema de la seguridad de información y crear plataformas digitales que ayuden también a los ciudadanos a que la vida sea más fácil, pero siempre y bajo el término de una muy buena seguridad de esa información de las plataformas. Fueron comunicados por directivos de MINTIC en las charlas que tuvimos en abertura, luego también tuvimos el mensaje de la OEA, donde ellos han expresado cómo se está avanzando en Latinoamérica, en todo lo que son los gobiernos, qué están haciendo los gobiernos en el área de seguridad de información. Se hizo como un gran desarrollo, una encuesta y es muy satisfactoria, aunque todavía hay muchos datos y trabajo por hacer. Eso fue el mensaje más importante. Luego tuvimos participación hasta de la Policía Nacional, también aquí en Colombia, que mostraron qué están haciendo para todo lo que es la ciberseguridad humana, también un tema muy interesante. Y luego el aporte de todas las empresas que, no comercialmente, sino presentaron casos de éxito de todos los desarrollos que han hecho para justamente ayudar a todas las compañías a resguardar sus datos y que no se le infiltran en sus sistemas. Eso fue muy interesante. Tuvimos un público inmenso, más que años anteriores. Bueno Mayor, háblenos sobre ese estudio que la Policía Nacional está desarrollando a través del Centro de Ciencia. Sé que es un estudio muy interesante y que incluye perfiles de los ciberdelincuentes. Sí señor, efectivamente desde nuestra Escuela de Postgrados de Policía, SPOL, parte integral de nuestra Dirección Nacional de Escuelas y de la Policía Nacional de todas y todos los colombianos, venimos desarrollando una investigación sobre cómo testear unos 12 perfiles cibercriminales que en el año 2009 teorizaron criminólogos como Schumacher y Kennedy. Aquí lo que tuvimos acceso fue a toda la data de los delincuentes informáticos, las personas que han sido capturadas porque están delinquiendo en contra de lo que está tipificado como delitos informáticos en la Ley 1273, la cual fue sancionada en el año 2009. Como ustedes bien lo saben, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, el INPEC, cuenta también con un estafo de la Dirección. Está a cargo de nuestra Policía Nacional, de un señor general allí. Entonces esto permitió una coordinación. Desarrollamos también un instrumento para poder testear estos perfiles cibercriminales, un instrumento con más de 430 variables, más de 430 preguntas. Y entonces lo que hicimos fue correlacionar todos los condenados, llegar hasta las cárceles, hasta los centros penitenciarios, aquellos que estaban en casa por cárcel, entrevistarlos también, incluso algunos para poder cubrir de manera nacional esa muestra. Entonces llegamos también por vía telefónica. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy en este marco de Segurinfo es esa radiografía de esas personas que con un comportamiento desviado, un comportamiento en contra de la sociedad colombiana, delinquieron, causaron una victimización. Y vamos a entregar entonces esa radiografía de esos ciberdelincuentes. ¿Qué hicieron? ¿Qué les motivó? ¿Qué capacidad de daño de infraestructura se tuvo en su momento? Y cómo las organizaciones o los asistentes puedan tener de primera mano este conocimiento de alto nivel que la Policía Nacional de todos los colombianos ha preparado para todos. Muy bien, Mayor. ¿Puede contarnos algunos aspectos de esa radiografía donde describen diferentes perfiles de ciberdelincuentes? Claro que sí. Yo pienso que el primer aspecto es ayudar a esos profesionales de ciberseguridad a desmitificar la palabra hacker. Históricamente, Hollywood, el cine y demás nos han vendido una idea que un cibercriminal es un hacker. Pero tenemos hackers que son profesionales, expertos en ciberseguridad, que nos ayudan al contrario a hacer investigación y a resolver esos casos donde hay personas victimizadas en el ciberespacio. Entonces, primero hablamos que un hacker no es un cibercriminal. Hablamos que existen diferentes perfiles cibercriminales. Hay 12 testeados desde Alemania por este criminólogo que les comentaba, Shoemaker, pero para Latinoamérica podemos hablar que hay 10 perfiles cibercriminales. Hablamos de un script kitty, que es el más novato, por decirlo así. Pasamos a un vendedor ambulante en el ciberespacio. También es un perfil concreto de esta clase de delincuentes que lo que hacen es hurtar información digital, hurtar contraseñas. No se sufructan de ellas directamente, sino que las venden a otros. Hablamos también de un soldado de mafia, por ejemplo. Este perfil es bastante particular porque es una persona que está dentro de una organización de crimen organizado y se dedica verdaderamente a rentabilizar la actividad delincuencial. Y bueno, aquí tendríamos para hablar, como les manifesto, con más de 430 variables y 12 perfiles. Esto nos da más o menos 480 millones de combinaciones. Tendríamos mucho tiempo para hablar, necesitaríamos mucho tiempo para hablar al respecto. Pero de manera somera es, los hackers no son cibercriminales, es más, la definición reciente de la Real Academia de la Lengua Española lo define como un experto informático. Verdaderamente existen perfiles cibercriminales y es necesario saber de esos perfiles porque no podemos seguir aplicando el conocimiento tradicional para un perfil de un criminal, de un delito tradicional, de un delito de calle como lo conocemos, a estas nuevas tecnologías. Y orgullosamente este estudio es el único en el mundo, académicamente, responsablemente podemos decir que es la primera vez que se testean estos 12 perfiles y pues esto gracias a la capacidad que tiene nuestra Policía Nacional de Colombia y las alianzas estratégicas con el INPEC y bueno, y otros institutos de investigación como el Instituto para la Investigación del Cibercrimen y la Ciberseguridad de la Universidad de Agosto. Muy bien, recuerde que puede obtener esta información aquí, aquí vamos a dejar el link para que usted pueda descubrir más y en itenlinea.com, en nuestra sección de ciberseguridad, seguramente vamos a hablar del tema. Bueno, Mayor, cuéntenos algunos tips, algunas cosas interesantes a tener en cuenta para todos aquellos que nos están viendo, esos ciudadanos que nos están viendo a través del canal de itenlinea.com. Bueno, pienso que lo primero, lo más esencial es hacer conciencia sobre la importancia de nuestros datos. Lo decía hoy el gerente de la estrategia de ciberseguridad de OEA, los datos en este momento están convirtiendo en un bien más preciado que incluso el mismo petróleo, perdón. Y es así, y es así. Cuando nosotros cuidamos nuestra información, pues no le estamos dando la oportunidad a las estructuras cibercriminales que vendan o que financien con esa información. Cuando se publican fotografías, esas fotografías se pueden llegar a materializar en otra forma de victimización. De pronto en nuestro país es normal que una persona pose en un vestido de baño, pero esa pose para algunos otros países en el mundo ya es pornografía implícita. Para estas personas que tienen comportamiento desviado frente a las fijaciones con los niños, niñas y adolescentes, pues subir fotografías de niños desnudos, eso también permite que esos cibercriminales bajen esas fotos de internet y las comercialicen y las venden. Es increíble, pero en los mercados clandestinos de dark web, su información, la información de sus hijos, de sus hijas, tiene precio, tiene un valor. Entonces es fundamental hacer conciencia de proteger mi información. La información es suya. Sus fotografías son suyas. Si usted quiere compartirlas con alguien, usted la comparte con alguien que esté dentro de su círculo o familiar, con alguien de confianza. Pero en el momento en que usted sube eso a internet ya no es suyo. Uno tiene que saber, y esta es norma general, creo que a todos nos enseñaban, uno debe saber identificar a quién deja entrar a su casa. Y cuando usted sube esa información, está abriendo las puertas de toda su intimidad. Penso que hacer conciencia frente a ello y hacer conciencia de que nuestra Policía Nacional de todas y todos los colombianos tienen unos canales para denunciar. No solamente cuando se evidencia un delito como tal, sino una sospecha de cualquier incidente informático, por favor. Fácil, en internet nos consiguen como el CAI virtual. Allí hay un sistema de chat en línea. Por más pequeña que sea la sospecha, por favor, denuncien allí. Si es una falsa alarma, no importa. Créame que nos va a ayudar a seguir haciendo casos de estudio, esa clase de investigaciones que estamos presentando hoy en día. Y además, ayudar a evitar que se victimice a mil o a dos mil ciudadanos que en el momento pueden tener su mismo problema. Muy bien, Mayor Toro, todos los personajes que pasan por este espacio siempre nos recomiendan un libro. ¿Cuál sería el suyo? Escúchame, pero la sonrisa obedece a un comportamiento ético. Pues el único libro en cibercriminología, en español, en el mundo, escrito en el 2017, es de mi autoría. Entonces, pues, la verdad se los recomiendo. Fueron dos años, dos años de investigación. Son 604 páginas, 16 capítulos, donde cualquier ciberusuario promedio, cualquier persona que tenga un teléfono en sus manos, puede acceder a conceptos, a glosarios, a esa definición diferente. Aquí están los 12 perfiles. En ese libro ustedes van a encontrar en el segundo capítulo esos diferentes 12 perfiles de los que les estoy hablando, de los que estamos discutiendo, de los cuales testeamos en nuestro estudio. Allí van a encontrar también ciertos sistemas básicos de ciberseguridad. Van a encontrar también lo hermoso, porque la seguridad se construye como comunidad. En esta nueva sociedad de conocimiento nadie tiene la última palabra. Entonces, los dos últimos capítulos hablan sobre cómo evitar la impunidad. Y aquí damos unas instrucciones básicas de cómo cuidar la evidencia digital para que las fuerzas de ley y nuestra Policía Nacional puedan investigar y pueda proteger no solamente nuestros seres queridos, sino también los bienes más preciados en el ciberespacio. ¿Cuál es el título del libro y dónde lo podemos conseguir? El libro se llama Cibercriminología, guía para la investigación del ciberdelito y mejores prácticas en seguridad digital. En el link que usted manifiesta, allí va a haber información al respecto. Y si no, normalmente en las librerías y en Internet, en Internet, como les decía, con mucha humildad. Es el único libro en cibercriminología. Es fácil, ustedes colocan allí, colocan Marlon Toro o Policía, Policía Nacional, y allí les sale la información en Internet. Está disponible en una plataforma universitaria. Es conocimiento para que creemos conciencia y disminuyamos esa tendencia que tiene la victimización a los usuarios del Internet y el ciberespacio. Muy bien, estos son los personajes que marcan tendencia en el mundo de la tecnología. Gracias Mayor Toro, porque su contribución es muy importante para todos los ciudadanos. Muy bien, Segurinfo 2019 nos encontramos con Ricardo Villadiego, un empresario, un emprendedor dedicado al tema de la seguridad informática desde hace mucho tiempo. Ricardo, ¿cómo estás? José, muchas gracias por tu invitación. Muy bien. Háblanos del Humu, de cómo está haciendo cosas especiales para el mercado de la seguridad informática. Gracias, José. El Humu es una compañía que nace para iluminar ataques, amenazas y adversarios que están afectando a las organizaciones mundialmente. Uno de los problemas que nosotros vimos, que queda por solucionar en la industria, es que las organizaciones invierten decenas de millones de dólares en ciberseguridad y aún así no hay un CISO allá afuera que se pueda parar en frente de su junta directiva y con total certeza le pueda decir si está o no comprometido. Y nosotros creemos que ese fundamentalmente es un problema que está llevando la industria por el camino equivocado. LUMU permite crear las capacidades que le permite a las organizaciones identificar el estado de compromiso que tiene la organización y evolucionar sus estrategias de protección conociendo la realidad de su estado de compromiso. Muy bien. Háblanos de la oferta de LUMU en Colombia y obviamente en la región. ¿Y cuáles son esos puntos claves que la compañía quiere destacar? Hay dos ofertas o dos sabores de iluminación como nosotros lo llamamos. El primero se llama LUMU on Demand. Y LUMU on Demand es un servicio que le permite a una organización identificar si estuvo comprometida en un periodo de tiempo específico. Es decir, un cliente puede decirnos señores LUMU quiero saber si entre mayo y agosto estuve comprometida. Y nosotros recibimos metadata de la red de esa organización, procesamos esa metadata, la analizamos y la iluminamos para indicarle si sus activos estuvieron comunicándose con adversarios en ese periodo de tiempo. Esa es una oferta. La otra oferta, y generalmente lo que ocurre es que cuando un cliente de LUMU ve el valor que entrega LUMU on Demand, quiere tener eso de manera continua. Yo quiero saber en tiempo real el estado de compromiso de mi organización. Y para eso diseñamos una tecnología, un producto que se llama LUMU Insights. LUMU Insights entonces le entrega las capacidades a las organizaciones de medir en tiempo real su estado de compromiso. Muy bien. De acuerdo a tu experiencia, háblanos sobre las tendencias del mercado y obviamente de la seguridad informática, no solo localmente, sino en la región. José, gracias por la pregunta. Yo creo que el tema de ciberseguridad va a seguir creciendo de una manera impresionante. Si uno mira los números, por ejemplo, de inversión en la industria, se han invertido más de 17 billones de dólares en la industria. Sin embargo, cuando lo comparas con el incremento en brechas de seguridad, el año pasado cerramos con cerca de 1.200 brechas públicas solo en Estados Unidos, sin contar lo que está pasando por fuera. Este año llevamos más de 3.000 brechas de seguridad. Entonces, definitivamente la industria está yendo por el sentido equivocado. Y ahí es donde el UMU nace con la promesa de apoyar a las organizaciones a identificar ese problema. Nosotros el problema, creemos, es la falsa sensación de seguridad que existe en las organizaciones y a nivel mundial. Y esa falsa sensación de seguridad la vemos reflejada en tres aspectos. El primero, como estoy invirtiendo grandes cantidades de dinero en ciberdefensa, tiendo a pensar que inversión automáticamente se traduce en protección. Lo segundo es que la forma como se prueban las redes de hoy es incompleta. Generalmente las organizaciones hacen pruebas de penetración, asumiendo que están seguras. Y en la mayoría de los casos públicos se ha demostrado que el adversario estuvo en la red en promedio ocho meses antes de que se descubriera la brecha. Entonces estoy probando seguridad con premisas falsas. Y en un mundo en donde comprometerse es tan fácil como hacer clic en un enlace, se genera esta gran disrupción o esta gran brecha que existe entre el compromiso de una organización, en promedio 15 horas le tarda a un cibercriminal comprometer a una organización y el tiempo que le tarda a la organización detectar ese compromiso, en promedio 191 días. Esto es lo que el humo viene a resolver en la industria. Muy bien Ricardo, y para los emprendedores, para la gente que nos ve a través de este video news, siempre le decimos a nuestros personajes que recomienden un texto, un libro porque nos encanta la lectura. Y sé que los líderes tienen muchas lecturas especiales que seguramente pueden ayudarnos. ¿Cuál podría ser esa lectura que quieres recomendar? Voy a recomendar dos. Uno y La Ñapa, como dicen por aquí en Colombia. No sé si todavía existe eso. Pero el primero es The Innovator Dilemma. No sé exactamente cómo es el título en español, pero básicamente ese libro le permite a los innovadores identificar las capacidades que necesitan para innovar en medio de empresas construidas, que es un reto. Generalmente una empresa que ya está construida, tiene un core de negocio, tiene una idea innovadora, siempre esa idea innovadora va a resultar en contra del negocio establecido, con lo cual poca inversión se lleva a esa idea innovadora. Y el segundo se llama Crossing the Chasm, como cruzando el abismo. Es un libro fantástico que le permite a los innovadores evaluar las características que necesita su producto y su mercado para, como el autor lo ejemplifica en el libro, cruzar el abismo de un producto que tiene pocos clientes a un producto que puede tener millones de clientes. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Video News. Y ya regresamos, aquí, donde están los personajes que hacen o que marcan tendencia en el mundo de la tecnología. En Segurinfo 2019 también la presencia de la mujer es muy importante. Y nos encontramos en este momento con Shirley Del Marbera. Ella es gerente comercial de una compañía que se llama Nemesis. Háblanos de Nemesis. ¿A qué se dedican? José, buenos días. Nemesis es una compañía de seguridad de la información. Trabajamos hace más de 15 años protegiendo los entornos corporativos de nuestros clientes, los datos y la información en sí. Bueno, una de las cosas que me gustó mucho al ver la marca Nemesis es que su eslogan es seguridad para su información. ¿Cómo aportan a la seguridad de la información de las compañías? Entendemos bien el entorno, tratamos de identificar cuáles son las necesidades específicas de nuestros clientes, de qué manera se integra todo con lo que está pasando en el medio, con todo lo que está sucediendo. Y nos acomodamos en esas necesidades, buscamos exactamente cómo podemos ayudarles a resolver y entregamos ese tipo de soluciones integrales a nuestros clientes. Shirley, ¿cuáles son las tendencias del mundo de la seguridad informática actualmente, según la experiencia de tu compañía? Hemos identificado particularmente en Colombia que hay robo de información, hay muchos ataques internos que no están siendo hoy detectados. Las compañías necesitan proteger desde adentro, proteger el entorno, el perímetro, como sabes, el perímetro ya hoy no está definido. Entonces hay que llevar la seguridad hacia todos los puntos, hacia el celular, hacia el computador de mi usuario que está saliendo, hacia mi red corporativa, identificar cuáles son los usuarios que deberían tener ciertos privilegios y limitarlos. Y asumir desde el principio que nuestra red está comprometida, que algo está pasando y tenemos que identificar por dónde y cómo puedo resolverlo. ¿Cuáles podrían ser esos bullets, esos puntos claves que tú quieres recomendar a nuestra audiencia hoy? Lo primero es no confiarnos, no pensar que porque yo tengo herramientas de seguridad, porque tengo gente formada, ya estoy protegido. El primer punto de partida es asumo que estoy comprometido, asumo que algo está pasando y desde esa premisa voy a mostrar si lo estoy o no lo estoy. Y si lo estoy, a cerrar esas brechas de seguridad e identificar cómo puedo mejorar mi postura de seguridad en la compañía. Muy bien, Shirley. Y háblanos sobre lo importante que es la presencia de la mujer en esta área de la seguridad informática. Hoy es muy importante, siempre lo ha sido, pero hace unos 10, 15 años no había tanta mujer formada en seguridad. Hoy sí, hoy tenemos dentro de las organizaciones CISO, compañeros que están hoy muy formadas, mujeres que están muy entrenadas en seguridad. Hoy tenemos en los fabricantes mujeres, que antes era un medio muy limitado hacia el hombre, hoy no. Hoy tenemos mujeres que estamos trabajando en el medio de seguridad, mujeres muy expertas que están proponiendo inclusive investigación y desarrollo alrededor del tema. Shirley, finalmente a todas las personas que pasan por este espacio les pedimos que nos recomienden un libro para todos nuestros emprendedores y empresarios que están allí observando. Para los empresarios, a mí me ha ayudado mucho y me ha gustado mucho un libro que se llama Véndele a la mente y no a la gente, Jorgen Clark. Porque le enseña a uno a pensar en el otro desde su mente, no desde lo que uno esperaría cuadriculadamente que es lo que hay que ofrecerle. Le sirve a uno para los hijos, le sirve a uno para la empresa, le sirve a uno para los clientes y es una muy buena lectura. Muy bien, ya saben, Shirley nos ha recomendado un muy buen libro, no solo para la empresa sino también para el desarrollo personal y la mujer es muy importante en temas de seguridad. Así que mujeres, ya saben, la seguridad informática es un tema que también es para ustedes. En Segurinfo 2019 también hay emprendedores que hacen su aparición y me encuentro con Brian Morales, él es el gerente general de una nueva compañía, se llama Urgi y bueno, esta compañía es una aplicación que sirve para hacer o para conectar servicios profesionales con seguridad. Brian, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación de IT en línea. Bueno, Brian, háblanos de Urgi, ¿cómo nace, de qué manera hace presencia en este evento y cómo es eso de conectar servicios profesionales con seguridad? Bueno, Urgi nace como una nueva iniciativa para conectar servicios profesionales, servicios como cerrajería, plomería, mecánicos, nuestra propuesta de valor que incluye una verificación de las personas. Los usuarios aquí en Bogotá, donde vamos a iniciar operaciones, van a abrir las puertas de sus casas a personas que vamos a verificar dentro de la aplicación. Bueno, la aplicación estará disponible en las tiendas de las principales aplicaciones en febrero del próximo año, de 2020. Urgi nació como una iniciativa de amigos, donde uno de nuestros socios tuvo una iniciativa directamente por un servicio que necesitó de mecánico y pues comenzó a reclutar gente, en ese momento nos conocimos y el equipo ha crecido. Asimismo también hemos conseguido recursos, estamos en ese momento trabajando con el desarrollo y en ese momento ya tenemos un equipo de ocho personas en el desarrollo. En la escalabilidad que tenemos planeada, queremos curir inicialmente servicios en Bogotá. Ok, ya saben, Urgi es una aplicación muy especial que a partir del año 2020 podrá ayudarle a tener servicios profesionales con seguridad. Hemos visto producto de las tendencias y del momento digital o informático que se vive, por ejemplo, la adopción en muchos de nuestros países de tecnologías de telecomunicaciones 5G, que he explicado de una manera muy simple, lo que va a permitir es que muchas más personas estemos conectados a internet de una velocidad muchísimo más amplia de la actual, pues va a suponer una cantidad importantísima de nuevas amenazas y nuevos ataques cada vez más sofisticados. Vemos también, por ejemplo, amenazas alrededor de los proyectos que están viviendo las organizaciones de mudar sus tecnologías críticas de sus oficinas o de sus centros de funcionamiento a la nube. Ello conlleva también un importante riesgo a tomar en cuenta en términos no solamente de la mudanza de esos aplicativos críticos, sino de la supervivencia de esos aplicativos críticos en internet, porque no es simplemente como que saco un servidor o saco una aplicación, la pongo en internet, sino cómo vamos a resguardar ese activo tan crítico que no solamente es físico, sino es de información en un mundo extremadamente conectado. Hay malwares, hay ataques críticos, hay el tema de movilidad, la cantidad importante, como te comenté, el incremento importante que hay de transaccionalidad de dispositivos móviles, eso conlleva un riesgo gigante alrededor de los principales sistemas operativos móviles y las vulnerabilidades que se pueden detectar. Es algo que definitivamente nos tiene hoy muy activos. Muy bien, háblanos de cinco cosas que deberían hacer los usuarios para estar protegidos acerca de todo este tema en ciberseguridad. Claro, yo partiría del hecho de que nosotros como usuarios deberíamos tener hábitos de seguridad simples, por ejemplo, mantener actualizados con las últimas versiones de los sistemas operativos de nuestros teléfonos o de nuestros computadores. Es algo que nos ayudaría mucho a estar más seguros. Verificar a través de qué redes nos conectamos a internet también. Pues en este mundo que vivimos es muy común que busquemos conexión a través de cualquier forma, y eso conlleva un riesgo importante porque es muy fácil suplantar una conexión a internet y de alguna forma monitorear esa conexión a internet para robar información o dinero. Otra recomendación, por ejemplo, en el segmento financiero, tiene que ver con que los usuarios o los ciudadanos constantemente accedamos a nuestros extractos financieros y evaluemos si las transacciones que están allí son las que realmente estamos haciendo. E inmediatamente, si detectamos algo anómalo o que no debe estar allí, lo notifiquemos a nuestra institución financiera. El principal mensaje es que la gente que está involucrada en los temas de seguridad informática deben mantenerse muy vigilantes a los cambios, deben estar siempre a la vanguardia de lo que está sucediendo, deben estar muy enterados, pero sobre todo tomarlo como una disciplina. Una de las principales fallas que tiene el tema de la seguridad informática es que aún, a pesar de que el internet y los ataques vienen pasando hace muchos años, la seguridad informática parece ser un área que aún está en un grado temprano de su madurez. Entonces necesita madurar, necesita que quienes la practicamos lo hagamos con disciplina, con el rigor que otras áreas han alcanzado. Ok, para las empresas yo diría que lo primero es medir cómo está tu arquitectura de ciberdefensa. Agregamos y agregamos capas de ciberdefensa, pero realmente no sabemos esas capas de ciberdefensa cómo están actuando. Lo primero es hacer esa medición. Nosotros lo llamamos la medición de compromiso, es saber si el atacante ya está dentro. Lo segundo, que esa inversión se haga de manera inteligente. Nada sacamos incluyendo más cosas y más cosas si realmente no sabemos qué es lo que queremos lograr. Primero la estrategia, después la inversión. Y por último, concientizar a los usuarios. Los usuarios cada vez saben más que hay temas de enlaces maliciosos, de malware, pero tú haces una campaña sencilla para ver qué tantas personas caen y te das cuenta que hay muchas personas cayendo en ataques bastante simples para el usuario. Y estamos con Florencia Viola. Ella es la coordinadora académica y de marketing de usuaria, la organización, la ONG, que desarrolla este evento para Colombia y toda Latinoamérica. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Florencia, háblanos del balance de este evento. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo lo han visto en Colombia? ¿Y qué viene? Bien, el balance la verdad que es súper positivo. No esperábamos tanta gente y de tan buena calidad. Este año contamos con un apoyo muy fuerte del Mintic y de la OEA y de nuestros sponsors que siempre nos acompañan año a año. La verdad que estamos muy contentos, muy felices de poder seguir haciendo este espacio, un lugar de encuentro para los que realmente están dedicados a la investigación, a la seguridad, a la información, que es un tema muy importante en todos los ámbitos. Y actualmente estamos coordinando ya los próximos congresos. Se viene en septiembre también Segurinfo Perú. Lo vamos a hacer en el Suizo Hotel de Lima. Y bueno, pueden consultar también todas las fechas, el calendario, todas las actividades que organiza Usuaria, que es la Organización Argentina de Usuarios de la Informática y Comunicaciones. Ya hace más de 30 años que nos dedicamos a esto y 10 años ya aquí en Colombia. Muy bien, Florencia. ¿Cuál es la importancia de la mujer dentro del mercado de seguridad informática en Latinoamérica? Mira, actualmente la verdad que es muy positivo. La mujer ha encontrado un lugar donde se puede desarrollar en el espacio de la seguridad de la información y de la tecnología. Nosotros como ONG también promovemos a la inclusión digital. Tenemos muchas actividades donde lideran mujeres líderes y muy comprometidas con esto. Así que creo que el año que viene va a ser mucho mejor, mucho más. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser las sorpresas para el próximo año? Seguramente si usted quiere conocer un poco el calendario, lo va a poder encontrar aquí abajo en nuestra descripción. Pero háblanos tú de qué podríamos encontrar en los eventos del próximo año. Y el próximo año seguro va a haber muchísimas sorpresas. Un espacio quizás un poco más grande, dado que este año estamos muy sorprendidos por la cantidad de asistentes. El temario va a ser mucho más actual. Vamos a tener casos de éxito. Posiblemente muchísimos sponsors que luego de haber participado en este congreso quieren acompañarnos el año próximo. Así que están todos invitados. Muy bien. Ya saben, aquí en Segurinfo 2019 siempre hay mucho para dar. Siempre hay un tema muy pertinente y actual que es la seguridad informática. Florencia, un libro que quieras recomendar a nuestra audiencia y que sea representativo. No es necesariamente en el tema, pero si lo tienes, puede ser. Un libro representativo. Yo recomendaría el libro de usuaria. Nosotros tenemos un libro muy interesante con varias cuestiones de research de los principales CIOs y las visiones que ellos tienen. También lo van a poder encontrar en el sitio. Así que lo recomiendo porque es muy interesante el trabajo que se hizo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este cubrimiento especial de Segurinfo 2019 desde Bogotá, Colombia. Y no lo olviden, aquí en nuestra descripción hay más links de información pertinente sobre seguridad informática. No lo olviden, quédense todos los días con nosotros en www.itenlinea.com Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!